Bienvenidos, esto es El Confesor, ¿cómo están? Hoy, programa musical, conocemos a un afamado compositor, él es el profesor Stringhausen. No, 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 estás equivocado, yo me llamo Trino, ¿eh? Ah, pues se ve que me lo han tenido que anotar mal. Si lo he leído yo antes, pone Trino. Ah, sí, sí, verdad, Trino. Stringhausen. Stringhausen. No sé quién es. Bueno, cuéntenos cómo es su vida como gran compositor musical. Bueno, no es para tanto. Te digo, yo ahora mismo lo estoy pasando mal. Yo soy el compositor de grandes obras. Yo, por ejemplo, yo compuse la canción de Mercadona. ¿Usted compuso la canción de Mercadona? Yo compuse la canción de Mercadona en el... ¿Cuál es? ¿Cuál es el que va después del 90? ¿91? Eso, en el 91 compuse yo la canción de Mercadona. Estamos hablando de la famosa canción. Ya, es buena, es buena, esto hay que decirlo. Pero es que la letra no es mía. A mí me robaron la canción. La canción yo la compuse con otra letra. Y a mí me la robaron. Bueno, le tendría que preguntar entonces cuál era la letra original. Compuse esta canción, fue un encargo de mi tío Paco, que él entonces tenía un restaurante, necesitaba hacer publicidad y no sabía... ¿Cómo se llamaba el restaurante? Bueno, te canto la canción. A ver, espérate a ver si me acuerdo de la letra, que hace muchos años era algo así como... Casa Paco, Casa Paco. Yo entiendo que el restaurante se llamaría Casa Paco, ¿verdad? El restaurante se llamaba María Dolores. Pero como allí vivía mi tío Paco, pues Casa Paco. No funcionó. No funcionó. Entonces esto fue... A mí me robaron la canción. O sea, yo... Yo un día que estaba... Que iba a coger el autobús, el autobús de línea... Entiendo que debe ser duro. Es que me sabe mal, me sabe mal, porque fui a subir al autobús, entonces un señor subía detrás de mí. Era el mismísimo Juan Roig. Roig. ¿Eh? Juan Roig. 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 No, el... Estamos hablando del presidente de Mercadona. Roig. El dueño de Mercadona. Juan. Roig. 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 Sí, se escribe Roig. Se escribe Roig. Sí. Pues eso, Juan Roig iba detrás de mí, en el autobús. Entonces yo iba cantando la sintonía de mi tío. Casa Paco, Casa Paco. Diferentes tonos. Casa Paco, Casa Paco. Recuerdo que la canté también por abajo. Casa Paco, Casa Paco. Y dos días pasaron. ¿Y usted escuchó...? Dos días pasaron. Bueno, en la televisión ya oí yo, en dos días, ya oí Mercadona, Mercadona. ¿De dónde vas? Te has cargado la canción. No tiene nada que ver. Te has cargado la canción. La mía tenía sentimientos. Sí. La mía. Hombre, me va a comprar Casa Paco con Mercadona. No tiene nada que ver. ¿Crees que son antítesis? No, no, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ahora mismo mi tío Paco estaría... Si es que además a todo esto se le suma un problema más gordo. ¿Qué problema es? Que yo trabajo en Carrefour. Y claro, se han enterado, se han enterado recientemente, alguien se ha ido de la lengua, que yo soy el compositor de la canción de Mercadona. Vale, se ha sentado bien, entendemos. Yo no sé si le ha sentado bien o no, pero estoy recibiendo bullying. Es pintada todos los días en mi coche. ¿Qué te pintan? Esquilol. Esquilol. En mayúsculas. En negrita. A veces me lo pintan en azul, pero también negrita. Y no sé si se ha hablado con algún jefe de Carrefour que a lo mejor le hayan dicho oiga, háganos a nosotros una canción. No, no quieren. No quieren, ellos han buscado esa de los bonienes, esa de... Eso es una mierda como un piano así de grande. O sea, yo he visto mierda de elefante y son más pequeños que eso. Eso no queda, sin embargo, la mía, mercadona, mercadona, eso queda para la... Posteridad. Posteridad. Posteridad, se dice... Posteridad. 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 No, pero esto no viene del flan de huevo. Posteridad, del postre, ¿no? Porque va al final, el postre es lo que viene al final, entonces por eso queda para la posteridad. Pues hasta aquí, este programa de hoy. Posteridad. Nos vemos en una nueva entrega del confesor. Porque el postre se toma al final de la comida, ¿no? ¿No es así, Martínez? Martínez. Martínez.